Y queremos que sean ustedes testigos de esta maravillosa transformación. Que nacieron con ADN y con sello venezolano, que todavía no han descubierto sus capacidades. Estas chicas no han tenido oportunidades de tener ningún tipo de cirugía a última hora, no se les ha impuesto cambios físicos, las van a ver. Son chicas que se sienten cómodas y felices tal cual como son. La necesidad, la falta de recursos específicos en algún momento lo que hace es que la creatividad de nuestra gente de producción se potencie. Vamos a tener un show maravilloso, probablemente no lo tengamos en el poliedro, algún día volveremos al poliedro, pero vamos a tener un show a todo dado. Un show como se merecen nuestras misas, un show como se merece Venezuela. Un show como se merecen las misas, un show como se merecen las misas, un show como se merecen las misas. Un show como se merecen las misas, un show como se merecen las misas, un show como se merecen las misas.